Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo, pescador de otros lagos Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó, me llenas de amor cada mañana y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres 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 luminosa estrella, que Dios nos dejó, Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Ven, Espíritu Santo, derrámate, Señor, Saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo, Dios, sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, por sais. Derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derramate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Derrámate Señor, derrámate con poder Derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús Paseate Jesús Paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús Paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Bautízame Señor Bautízame Señor Con poder, derrámate Con poder, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Señor Bautízame Señor Con poder, derrámate Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. 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 Sáname, en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele, solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas. Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón. Allí en lo más sondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben. Él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía. Cuanto más el alma humana busca a Dios. Mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él. Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice. Te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos. Cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones los astros las estrellas el universo el cosmos las galaxias leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto en la suave grisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. que estoy contigo y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. ahora tú abre tu corazón a él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida que no lo quieres dejar. Amale. Declarale tu amor también a él porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente que te ama íntegramente tal y como eres que no importa lo que hayas hecho hasta donde hayas llegado él te ama y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. solo acepta ese amor abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor por el amor porque Dios es amor. Fuiste creado para amar para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado simplemente resta el alabarle. Porque a él le corresponde toda la gloria toda la honra y todo el honor. A él es a quien debemos todas nuestras plegarias nuestra soledad nuestro silencio nuestra vida misma. haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte no hará nada pero si tú te dispones completamente él hará su obra en ti. Renuévate en él recréate en él eleva tu espíritu para alabarle para bendecirle por lo que él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano hermana Dios te bendiga que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. 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 Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas, loado seas Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas mi Señor ¡Gracias! Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy. Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias Señor. Señor, te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso. Y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate. Acuérdate. Todo lo puedo en el nombre de Filipenses 4.13. que me da fortaleza en medio de la prueba. Que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón. Convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón. Y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo. Ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname en el nombre de Jesús. Porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana y dile perdóname en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora te alabo y te bendigo. Gracias Señor. Señor, tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti, Señor. Señor, y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran. Hoy me embriagan. Hoy me hacen vivir. Gracias, Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas, mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí, si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor, quiero acercarte a ti. Venid a mí. Ven a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí, si sientes paz, ven a mí, si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados Ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero evitar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados Ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero evitar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Con los brazos abiertos por ti y para ti Yo estoy eternamente te amo Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí si siempre estás, ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Cuando quieras llorar, llora Tu soledad de tu vida, hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y el tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Y cuéntale tus penas Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Pero verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Hay algo que te agita interior Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos Que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si Llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento En tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de él Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora 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 No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará su vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará su vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor Exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Más de tu presencia Fluyendo en mí Más de tu presencia 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 Viviendo en mí Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Vivencia, viviendo en mí, desciende, desciende Espíritu. Vivencia, viviendo en mí, desciende, 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 desciende. Vivencia, viviendo en mí, 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 desciende. Vivencia, viviendo en mí. Vivencia, viviendo en mí. Vivencia, viviendo en mí. Vivencia, viviendo en mí. Espíritu Santo. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. 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 Dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven, ven. Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven.